Hola, soy Alex Castillejos, Little Life Studios en Español, y quiero agradecer por todo el gran apoyo que nos han dado en Facebook, y por esa razón queremos presentar el nuevo documental de Reino Mágico por 10 días. Quiero que lo disfruten y por favor compártelo con sus amistades en Facebook o mándalo por un correo electrónico. Queremos saber de ustedes, por favor escríbenos un correo electrónico y también visítenos en nuestra página de Internet. Síguenos en Twitter y también suscríbete en YouTube. Gracias.